Cuestación en favor de San Juan de Dios El jueves 18 de mayo, los voluntarios y voluntarias de San Juan de Dios tendrán una mesa instalada en la calle Larga donde puedes depositar tu donativo. Tu ayuda es necesaria. Jueves 18 de mayo, Cuestación en favor de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Galdar. Colabora.